Audiovisual para personas con limitación visual Bueno, nosotros estuvimos en el primer encuentro de experiencias pedagógicas innovadoras en uniminuto de la sede de la 90 estuvimos allí compartiendo con distintas experiencias pedagógicas y ahí se plantea lo que realmente es la discapacidad la discapacidad no la tiene la persona la discapacidad se la genera en torno por eso que este personaje que llega a este país de los ciegos creyendo que va a ser el rey, pero no ha sido el más torpe porque es un mundo creado y adaptado para personas que no ven no para personas que ven entonces si usted es una persona de baja estatura y se sube al bus, ya se tiene que bajar y el tiempo está por allá a 3 metros la discapacidad no la tiene usted la discapacidad se la crea el bus que puso el cliente por allá entonces como yo no veía el dos y no pude acoger una cámara ahí está el compañero haciéndome la toma yo estuve presentando la experiencia que tuvimos con el estudiante Carlos Rosada que es un estudiante del centro regional Soacha con limitación visual con el estudiante desarrollando un proceso para el aprendizaje de herramientas audiovisuales y él pues estuvo, desarrollamos distintas metodologías junto a Carlos viendo como se podía hacer cámara, como se podía hacer edición para una persona que no viera generar procesos de transformación social a través de dos aspectos también importantes como lo son las acciones creativas y las acciones expresivas que fue realmente ya con la comunidad de los habitantes de Soacha Habían distintas ponesas bien interesantes a mí me gustó mucho sobre todo la parte de inclusión había unas experiencias bien bonitas con un profesor que nos explicó como trabajó también con una persona con limitación visual el tema de matemáticas y música donde es clava había una ponencia acá en el centro regional también de psicología que es muy interesante estar en ese espacio y digamos que aprender de otros docentes de otras partes también del país que llegaron a compartirnos sus experiencias lo primero que va a hacer es ver que tal posible es hacer cámara cuando yo no veo y me puse en el ejercicio de taparme los ojos y de ver que pasaba si yo comenzaba a hacer planos movimientos de cámara, distintas caras de planos con mis ojos tapados y comencé a descubrir cosas comencé a perfeccionar eso Pues yo espero que podamos seguir haciendo el trabajo que creo que la pedagogía es una cosa de estar innovando todo el tiempo que uno no se puede quedar con lo que está haciendo que hay que seguir investigando pues por lo tanto esperaremos poder tener nuevas experiencias para compartir especialmente desde este tema de inclusión Aquí no vamos a hablar de discapacidad vamos a hablar de condiciones diversas y una de las cosas importantísimas para poder presentar un proceso de estos es reconocernos a todos como diversos cuando yo reconozco que yo también soy diverso que yo soy único y que tengo unas particularidades y que por lo tanto todos los demás también lo son entonces ese que es el carito ese que es el que tiene un problema deja de ser un raro y deja de tener un problema y comienza a volverse uno más que necesitan unas condiciones especiales para aprender como todos nosotros Ponencia audiovisual para personas con limitación visual Cámara, Carlos Posada Edición, Alexander Díaz, Profefu 2016 Díaz, Profefu 2016 Díaz, Profefu